Estamos avanzando, acá estamos en calle Necochea y Saavedra, sobre Saavedra es la cuadra que se está pavimentando, es la continuidad de un plan de pavimento que hacemos con empleados municipales, con recursos propios, que lo importante que tiene sostener este programa es la capacidad que nos da, la posibilidad que nos da de ir manejando los tiempos, los tiempos en la ejecución de la obra y con lo cual también en los pagos, ¿qué significa esto? Estamos atravesando épocas difíciles, la municipalidad, igual que sucede con las economías, tiene las dificultades de los procesos inflacionarios y la recesión, que además significan que los recursos están teniendo un impacto muy fuerte hacia abajo, con una paritaria municipal que es maravillosa, pero que nos genera el problema de que los gastos fijos crecen mucho más que los recursos, producto de que con la recesión los vecinos, nosotros no hemos notado que paguen menos las tasas municipales, es la recaudación nacional la que se ve mayormente afectada. Y bueno, en ese marco de toda esa situación, tener un municipio que sigue adelante, con prestación de servicio, con obras públicas, por supuesto con una reprogramación de plazos, con una reestructuración de lo que es toda la definición de la dirección, el direccionamiento de las horas extras, aquellos lugares esenciales, pero bueno, hemos tomado las medidas necesarias para afrontar una situación económica que nos está empezando ya a afectar un poquito más, se siente un poquito más, tratando de no disminuir en la cantidad y calidad de servicios públicos que merecen los vecinos, y que las obras sigan adelante más allá de la crisis. Bueno, y este grupo de pavimentación de 76 cuadras, ahora es en este sector, ¿cuál será el sector beneficiado más adelante? Este es un sector que tiene la particularidad que hay cuadritas de diferentes lugares, porque son esos sectores que quedan dos o tres cuadritas de tierra en el medio del pavimento.